Actualmente los dos capítulos de Poppy Playtime disponibles hasta el día de hoy los podemos obtener en dos plataformas diferentes, PC y versiones móviles, ya sea Android o iOS. Pero, ¿qué pasa con las versiones de consolas? ¿Existirá algún port en algún momento de estos capítulos y posteriores? ¿Existe algún rastro del desarrollo de estos ports? Pues existe algo que nos podría dar una pista de que Moff Entertainment ya tiene en mente hacer llegar Poppy Playtime a consolas. Como dije en la introducción del video, actualmente tenemos a Poppy Playtime PC y Poppy Playtime Mobile, únicas dos plataformas donde podemos disfrutar de los capítulos 1 y 2. Eventualmente es obvio que Moff Entertainment quiera expandir su franquicia a consolas. Y sí, de seguro muchos me estarán preguntando. Pero Ples, ¿cómo va a expandir Poppy Playtime a consolas, si ni siquiera existe una versión mobile que tanto se ha prometido de Project Playtime? Project Playtime es una cosa rarísima y muy aparte. Si gustan después haré un video hablando del gran fracaso que es Project Playtime. Pero por el momento saquemos a Project Playtime de su versión mobile de esta ecuación y enfoquémonos en el tema del video. La franquicia Poppy Playtime en consolas. Bien, para entrar en contexto de forma muy rápida, Moff Entertainment ofrece una variedad de empleos a través de LinkedIn. Digamos que esta es una especie de red social en donde se puede buscar trabajo o las mismas empresas te pueden encontrar. Esto no es tan relevante, pero es un poco de contexto para entender lo siguiente. Moff cuenta con un perfil en este sitio y muy de vez en cuando hace pequeñas publicaciones en él. Y lo interesante surgió unas semanas atrás, pues Moff publicó el siguiente mensaje. Se necesita un desarrollador de consolas senior. Necesitamos un desarrollador de juegos de consolas fuerte. Para portear nuestros exitosos juegos Poppy Playtime y Project Playtime a Xbox, Playstation y Nintendo Switch. Por favor, comparte con cualquier persona que conozcas en la red de la industria del juego. Por lo que este mensaje sería la primera confirmación oficial y real que se pretende o que muy posiblemente ya esté en desarrollo Poppy Playtime para las tres principales consolas actualmente. Ahora, yo conozco a toda la comunidad, siempre ansiosa de fecha, fechas y fechas de salida. No hay fecha de salida, así que no estén pensando en cuándo es que saldrán estos ports. Pues si Moff Entertainment se encuentra en busca de desarrolladores de estas plataformas, quiere decir que el desarrollo de esto es muy muy pero muy temprano. Por lo que no esperen ver pronto Poppy Playtime o Project Playtime porteados a estas tres consolas. Juego nuevo de Moff Entertainment. Volvemos a Linkin, donde se ha publicado una gran lista de empleos y de personas que buscan Moff Entertainment. Pues hace una semana, se hizo pública esta oferta de empleo en busca de un diseñador senior de juegos. Pero lo interesante de este es la descripción que pone acerca de dicho empleo. Como diseñador senior de juegos en Moff, ayudarás a ser pionero en una aventura nueva y emocionante. Mientras trabajamos en un título original para un jugador. En el género de ciencia ficción, comedia y acción. Trabajarás en estrecha colaboración con el director del juego para idear mecánicas del juego nuevas e innovadoras. Esto podría significar una sola cosa. Nuevo juego completamente diferente a Poppy Playtime. Algo que genera mucha curiosidad. Pues el juego en el género de ciencia ficción, comedia y acción. Combinación algo rara. Pero que podría gustar a muchos si es bien implementado. Ahora, esto me hace pensar en publicaciones pasadas. Por ejemplo la de Sanimation convocando actores de doblaje. En la cual nos mostraba esta imagen. O esta otra donde la podemos encontrar en el sitio web de Moff Entertainment. En donde se anuncia algo nuevo y muy diferente dentro de la franquicia Playtime. Moff Entertainment no solo es un generador de videojuegos. Motivo por el cual se decidió cambiar el nombre de Moff Games a Moff Entertainment. Los mismos desarrolladores han respondido esta pregunta. ¿Por qué cambiaron el nombre de Moff Games a Moff Entertainment? Y han sido muy precisos en responder. ¿Por qué hacemos más que solo juegos como compañía? Sin duda alguna ser fan de la franquicia de Poppy Playtime emociona. Pues con esto aseguramos que tendremos muchísimas cosas por ver y descubrir. De esta gran franquicia en un futuro. Suscríbanse. Suscríbanse. Gracias.